Muy buenas a todos, bienvenidos a un video de Pokémon Reload de las Betas Chicos, los estamos en un video, bueno, de hecho mi primer video oficial desde Santa Fe Y nada gente, Fer trajo información hoy, aunque pensaba que le iba a sacar el 16 de abril por ahí aproximadamente Pero la sacó hoy 10 de abril, así que nada gente, vamos a darle Bien gente, ya nos encontramos en la nueva entrada de abril y Fer empieza diciendo que, bueno, va a explicar los avances que hay Y que está como medio decepcionado de él mismo por no poder lograr avanzar como él quiso Pero de igual manera se avanzó bastante y eso es lo que vamos a ver a continuación Primero que todo, antes de seguir bajando, tenemos este diseño que es un Raichu Que ahora vamos a estar viendo qué es este Raichu porque se trata de un nuevo Pokémon para de las betas Y tal cual el otro Fakemon más, que de hecho van a ver muchísimos Como estuvieron viendo que está el Tiranitaroscuro, el Mewtwo Oscuro, el Lugias que es Silver Y así van a ver más El primer gran dato que tenemos una muy buena noticia es que ya todos los Pokémon de Galar están funcionando en el juego Vemos a entrar en profundidad a continuación de esto También nos comenta que las Islas Cometas estuvo trabajando muchísimo Y que la comunidad estuvo dando muy grandes aportes a lo que es el desarrollo de Pokémon Reloaded Y con esto pasamos oficialmente al primer punto de esta entrada que es Avances de las Islas Cometas Con lo primero que comenzamos en este punto es que se introdujeron en Isla Cometa nuevas medallas para conseguir Que estas medallas para conseguir no son lo de la cuarta y quinta generación que ya teníamos en Pokémon Reloaded Sino que se trata nada más y nada menos que la sexta generación O sea, medallas de la sexta generación Ya que recuerden que nosotros podíamos conseguir hasta el límite medallas de Tesseria Que estas se las encontraban después del post-game entre comillas Cuando ganabas una de oro y tres de plata Así que recién en Isla Cometa va a poder ser obtenible la medalla de la sexta generación Y quien sabe, la octava De momento solo sabemos que la sexta está implementada Y la historia de la octava no dijeron absolutamente nada Así que ya vamos a decir que las medallas de la sexta serán las implementadas Y en cuanto a la séptima, en la séptima generación no hay medallas Como ustedes saben, en la fuera generación aquí no hubo gimnasios Sino que se cumplían retos para conseguir movimientos Z Pero en la entrada anterior Fer nos comentó que los movimientos Z Se los pueden conseguir al inicio de la partida Así que todavía no sabemos bien acerca de esto Y de momento nos queda algo que solo se van a obtener las medallas de la sexta generación Luego que nos comenta es que se ampliaron las exploraciones en Isla Espíritu Y que vamos a poder acceder a montañas que antes eran inaccesibles También nos comenta que se añaden misiones extras para los amantes de la Pokédex Supongo que esto va a tener que ver con legendarios, con el tema de las incursiones y demás Ya que recuerden que en Pokémon Regla de Telas Beta vamos a tener incursiones Así que probablemente una de estas misiones extras tenga que ver con conseguir una incursión de un legendario Por ejemplo, no está confirmado, solamente una idea, una hipótesis Luego nos dice que quedan varias historias y eventos por implementar a lo largo del último mapa del juego Y también nos comenta que fueron unos meses bastante intensos que espera que sean provechosos Dato a comentar acerca del mapa, que lo habíamos visto en la entrada anterior Acá tenemos el mapa de Islas Cometas Como pueden ver está en una ubicación donde dice Bosque Centauri Así que tenemos este lugar, esta ubicación Y también otra cosa que me olvidé destacar en entradas anteriores que habíamos visto también en el mapa Es que el nuevo puntero está bastante bonito como se vea, también me gusta mucho el puntero que tiene Ahora sigamos con el siguiente punto Mega Evoluciones ¿Qué podemos encontrarnos en el punto de Mega Evoluciones? Sabiendo que esta mecánica salió en el año 2013 Resulta ser gente, como vimos al principio de la entrada, esa foto de Raichu Es un spoiler de lo que se viene en este punto Y es que vamos a tener nada más y nada menos que dos nuevas Mega Evoluciones para T las betas Y se trata nada más y nada menos que del Pokémon Raichu Tanto Raichu base, Raichu normal como el Raichu de Alola Van a tener dos Megas de Evoluciones exclusivas Evidentemente una para el Raichu normal y otra para el Raichu de Alola La información que tenemos acerca de estas Megas Evoluciones es que estas van a recibir un aumento de estadísticas Como es evidente, un cambio de habilidades y exclusivamente para el Raichu No base, o sea Raichu, la Mega Evolución de Raichu Va a adquirir el tipo lucha así cerrando como el ciclo del trío de tipos Lucha, psíquico y siniestro El de Alola, la Mega Evolución esta Y el Fakemon que está, que es Peekablu Acá en verdad ya van a estar viendo imágenes de cómo se ve la Mega Evolución de Raichu en la Pokédex Y la Mega Evolución de Raichu a Lola en la Pokédex también Un dato más a comentar acerca de estas Mega Evoluciones Es que se añadieron por un capricho de Fer de querer añadir como a Gorochu de referencia Y se terminó siendo la Mega Evolución de Raichu Pero también para ya aprovechar a ser la Mega Evolución de Raichu a Lola Y como hay varios artistas en Discord aprovecharon y también lo hicieron bastante rápido y eficaz al trabajo Por lo que ahora tenemos esta dos nueva Mega Evolución y quien sabe en un futuro podamos tener más Y a lo que me refiero con este comentario es lo que pone Fer acá El último Fakemon se anunciará en la siguiente entrada Antes de pasar con el siguiente punto hago un hincapié que Gorochu era una evolución que iba a tener Raichu o Pikachu si no me equivoco Y al final se terminó descartando y Fer quería añadirlo como referencia supongo Así como el Pika Blue Ahora si gente vamos con el siguiente punto Nuevos ataques Lo primero que nos comenta que con la implementación de los ataques de la octava generación Aprovecharon también para añadir los ataques exclusivos que tienen los iniciales Eevee y Pikachu en Pokémon Let's Go Añadiendo también uno especial para el odiado por mi Riolu No reo Capo aguante los Team Eevee Retomando el punto los ataques exclusivos de Pikachu y evoluciones van a ser Pika Turbo, Pika Picado, Salpika Surf y Salpika Tormenta Las de Eevee y evoluciones van a ser Eevee Impacto, Vapor Drenaje, Jolteo Parálisis, Flaren Vestida, Umbre Ozona, Espeaura, Leafitobombas, Glaceo Prisma, Silvio Tornado, Ibatadura, Fanteo Explosión, Draquialiento, Rockia Catapulta, Aeropico, Lefisusto, Banda de Temblor, Bande o Golpe, Liria Pestoso Y Titangarra, que estas son para cada una de las evoluciones de Eevee Y por último el sobrevalorado de Riolu y su evolución, Aura Fuerza y Aura Energía Un dato a recalcar sobre Eevee es que nos comentan que en el caso de él no habrá una compatibilidad total de todos los ataques que tengan Es decir que no vamos a poder tener un Vaporio con Jolteo Parálisis por ejemplo Y así con todas las evoluciones de Eevee y demás Diciendo esto gente, vamos con el siguiente punto que tengo muchas ganas de este punto Y es nada más y nada menos que octava generación El primer dato importante que vimos al principio de la entrada es que ya están implementados todos los Pokémon de la octava generación Incluyendo también los de Eevee Podemos encontrarlos, ya tienen lugar donde spawnear Podemos evolucionarlos, podemos tenerlos registrados en la Pokédex Podemos todo, ya están completamente añadidos O sea que la octava generación ya es real Ya nada de que se está trabajando la octava, ya nada de que falta implementarlo de Eevee No, ya está todo eso El otro punto que nos comenta es que si bien se implementó ya la octava generación Algunos movimientos están implementados pero faltan algunos otros que todavía se están desarrollando Pero que ya está un proyecto abierto donde se están implementando y creando estos ataques para Pokémon Reload Y acá Fer nos adjunta un dato muy interesante sobre el Pokémon Milseri Que es este Pokémon que parece... Eh... ¡Oh no! Lo que no comenta es que para evolucionar a nuestro Milseri Vamos a tener que realizar giros con nuestro personaje Es decir, dar vueltas en el mapa Eso quiero creer Y dice que el sentido del giro y las vueltas que vemos van a ser para determinada evolución de Milseri Así que va a estar muy interesante descubrir cómo va a ser esto Cómo vamos a poder nosotros conseguir las 63 formas distintas La verdad que tengo mucho hype por hacer ese directo poniendo crías de Milseri Y tratando de ver cómo sale Imagínate hacer la Poké de Jenny de Milseri Me quiero cortar la chota Y el siguiente detalle es que se implementaron las habilidades exclusivas de Darmanitan de Galar La de Kramoran que es la que puede escupir al Pikachu y la que tiene también a la Rokuda La de Iskwe que cambia el aspecto sobre la cara cubica y se queda peladito La de Morpeco con su cambio de forma que está agresiva y feliz Y que vamos a poder transformar nuestro Dialga y Palkia al de Hisu Que eso también me interesaría muchísimo saber cómo se hará Así que gente, si ya nos hypeamos con la octava generación, bueno, se viene otro hype ¡Muena generación! Gente, la novena generación se está desarrollando desde muchos meses atrás Desde el año pasado específicamente Es más, yo estuve aportando también a este proyecto Y estuvimos trabajando con los desarrolladores Y estamos haciendo muchos sprites Faltan evidentemente una cantidad Pero hicimos bastantes sprites que están completamente terminados Y otros faltan modificar y seguirlo En específico, el Pokémon que trabajé fue Baroom y Rebabroom Que está en construcción Pero el Pokémon que yo llegué a hacer de estas generaciones es Baroom Y también había hecho tal Tadbull Pero después mejoraron el sprite Así que técnicamente el que está ahora mío y mismo implementado mío Es el Baroom Todos estos cambios que se están haciendo de la novena generación Escuchen por favor, porque ya me veo en los comentarios y la gente hablando al pedo Todos estos cambios de crear textura No tienen nada que ver con el atrasar el proyecto de Pokémon Reload Por favor, no quiero venir un comentario acerca de eso Todos los sprites que se hagan no los hace Pero lo hace la comunidad Mientras Fer se dedica a programar el frente de batalla y las cometas y demás La comunidad diseña Esto no afecta nada en el proyecto Es más, Fer aclara Hay posibilidades de que entre la novena generación No hay que bastar Posibilidades Solamente la comunidad está avanzando y Fer sigue con lo suyo Y también nos dice que aprovechando para animar también a los colaboradores de gran talento a seguir diseñando estos Pokémon Para en un futuro ver si se pueden terminar incluyendo Acá como están viendo son los sprites finalizan Y acá está el Barum que yo hice Y este re Barum lo hice yo Pero esta es una fase beta Pero no es el spray que actualmente estoy haciendo Es un diseño preliminar que ya lo estoy reworkando Pero acá está el Pokémon que yo hice Y todo esto sin más que como se ven hay más Que estuvimos haciendo la comunidad Y está quedando excelente Y otro dato más es que se hizo otra tanda de mejoras de sprites para Pokémon Que esto en entradas anteriores habíamos visto que se estuviera haciendo mejoras de sprites Bueno se hicieron otra tanda de mejoras de sprites Así que ahora hay más sprites mejorados todavía También se lo estuvo gamificando También se estuvo trabajando en el proyecto movimientos Y otros proyectos más Terminando con este punto vamos con el siguiente Aclaraciones varias Y acá viene el primer dato interesante que curiosamente estuvimos hablando de esto en el directo que hice De pasándome el reloj desde el último Y es que para llegar al nuevo mapa de Isla Cometa No va a ser necesario pasarnos al frente de batalla Y esto me lo imaginé por el simple hecho de que nosotros cuando vamos a hacer la misión de Diaga y Palken En la isla esta, en la isla Hali Tenemos una posibilidad para hacer Shorts Que evidentemente está bloqueado en la meta 17.5 Que hay una oficial en ese lugar Pero supongo que de ahí nosotros podemos partir directamente A hacer lo que son este nuevo mapa En la nueva Isla Cometa El siguiente punto que esto ya lo sabíamos Es que el frente de batalla va a estar nerfeado en cuanto a dificultad Y también lo que si los requisitos para conseguir medallas de oro y de plata Van a ser muchos menores que hayan visto la cantidad de videos anteriores El tercer punto es acerca de Digimon Reload Que fue una broma que se hizo en Pokémon Redirect Que pronto voy a hacer un video hablando de esto Lo estaba por hacer antes pero no me dio tiempo La siguiente aclaración es que hay gente que afirma que se vende humo y férdice Lo primero que aquí no se vende nada Porque no estamos obteniendo ni un misero sentado por el trabajo realizado Y seguido de esto también nos comenta que la versión 17.5 Es la versión más actual que tenemos para jugar Y que no envejeció mal Y que esta versión, la beta 17.5 Sigue siendo la vigente hasta que salga Pokémon Reload de las beta 1.0 Actualización 1.0 Así que oficialmente tenemos el nombre de como sería nuestra primera versión de Pokémon Reload de las beta Sería Pokémon Reload de las beta 1.0 La siguiente aclaración es más que obvia Es que no le interesa si estás cansado de esperar Y que te ahorre de hacer tu comentario estúpido o negativo Porque esto no va a afectar absolutamente nada Y que de igual manera Fed sabe que por más cansado que esté Y por más quejas que haga Vas a terminar descargando de las beta Si sale el año que viene Este año, 2025, 2030 Lo va a descargar igual Y la última aclaración es que lo que dije recientemente Es que los proyectos, la edición de Pokémon de nuevas generaciones O novena Son desarrollados por los colaboradores Y no hacen que el juego se atrase Y por último vamos con el apartado de conclusiones Y la conclusión nos dice que el proyecto sigue vivo Y que tenemos las mismas ganas O incluso más ganas De que salga esta versión jugable Y de ver la región estar renovada Y todos los nuevos cambios Y la segunda cosa es que Pokémon Reload Sale en agosto de 2025 De aquí, de... Bueno, ya saben el más bien este Y que en las siguientes entradas Se va a estar adelantando la fecha De la posible salida de Pokémon Reload de las Betas Y por último nos dice Disculpas por no haber podido adelantarla más Un saludo Un capofero Y bueno chicos Estas fueron todas las novedades de Pokémon Reload de las Betas Dejen un comentario ¿Qué opinan de esto? Un like y compartan Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!